Hola, en este video diré como conseguir Burger y Mech. Para conseguir burger se puede usar también Gravity o alguna otra habilidad pero la mejor es Espectator. Hay que juntar las 3 comidas, la pizza, el pastel y la hamburguesa. La hamburguesa debajo de esta esquina del mapa. Ya con las 3 juntas les dará Burger, para utilizar Burger también se necesita 6000 punches. Para conseguir Mech hay que usar Bionic. Para conseguirlo tenemos que matar a 5 personas con Bionic sin morirse. Una vez hecho esto les dará Mech. Gracias por ver este video y hasta la próxima.